1, 2, ve más profundo, bien, lo estás haciendo muy bien, ve ahí. Permítete fluir, permítete sentir. Y dime, ¿cómo estás recordando ahí, Mari? Mi papá. Mi papá. ¿Estás ahí con papá? No veo. ¿Qué recuerdas de papá? Cuéntame. ¿Qué está pasando ahí con él? Él no era bueno con nosotros de niños. ¿Él no era bueno? Cuando éramos niños. Cuéntame ahí, ¿qué estás recordando? Cuéntame ese momento. Yo te acompaño, cuéntame qué está pasando. Él le daba a otros niños, pero a nosotros no. ¿Quiere a otros niños? Le daba, le compraba cosas a otros niños, pero a nosotros no. Y eso entristece de corazón, ¿cierto? Sí. Sí. Voy a contar del 1 al 3, Mari. Y permites que papá se exprese a través de tu mente y de tu boca. Uno. Quiero hablar con refugio. Dos. Permite que se exprese. Tres. Cambia. Don Refugio. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué la niña se siente triste? ¿Por qué prefiere a otros niños que a los suyos propios? Permite que se exprese, Mari. Justo lo que llegue a tu mente. Justo lo que llegue a tu mente ahí. Don Refugio. ¿Se ha dado cuenta que la niña está muy triste por lo que usted hace? ¿Qué sientes que dice, Mari? No. No se va a dar cuenta. ¿No se da cuenta? No. ¿Y cómo no se va a dar cuenta? Pues ella está viendo. Vamos a preguntarle a Mari a ver qué opina. Mari, ¿ya oíste? Papá piensa que tú no te das cuenta que les da a otros niños y a ti no. No. ¿Quieres decirle que sí te das cuenta y que te lastima que haga eso? Sí. Habla con papá y dile. Sí, sí, amor. Me doy cuenta. Y dile cómo te hace sentir eso. Me hace sentir. Que... Que... Que él no nos quiere. Que nunca nos quise. Don Refugio, ¿qué tiene que decir de eso? ¿Es verdad lo que dice la niña? ¿Nunca los quiso? ¿O solamente son imaginaciones de ella? ¿Qué dice, Mari? ¿Qué estás diciendo? Cuéntame, ¿qué dices? A lo mejor por andar borracho siempre no se daba cuenta del daño que nos hacía. ¿Ahora le quieres preguntar a papá si está en la luz? Sí. Pregúntale. Estás en la luz, papá. Pregúntale. Pregúntale. ¿Y qué dices, mami? No, no. No, no estás. ¿Puedes perdonar a papá? Sí, sí, sí. Pregúntale. Desde lo más profundo. Te perdono, papá. Te perdono. Te perdono. Ahora mándale todo tu amor. Mándale todo tu amor a papá. Refugio, ¿quieres pedirle perdón a la niña? Refugio, ¿le quieres pedir perdón a la niña? Entonces, Hazro, pídele perdón. Para que puedas ir a la luz y descanses. Te está pidiendo perdón, María. Escucha qué dice. ¿Qué dice? ¿Te pide perdón? ¿Qué hace? Cuéntame. ¿Qué hace? Ahora envuélvelo en luz blanca, María, para ayudarlo a que suba la luz. Vamos a ver si autorizan a que suba. Refugio, estoy poniendo una luz ahí. Y en esa luz está mi maestro Jesús, mi amigo. Dirígete hacia ahí y pide autorización. Él te va a ayudar y te va a enseñar cómo irte a la luz. Lo estás envolviendo en luz blanca, María. Sí. ¿Ya fue? Háblame porque yo no veo qué sucede ahí adentro. Sí. Bien. Bien hecho. ¿Ya está ahí en la luz? Ahora que está en la luz, ¿le quieres dar un abrazo? Sí. Bien, entonces abraza a papá. Y dile desde el fondo de tu corazón que lo perdones. Y ahora escucha qué mensaje te quiere decir desde esa dimensión de luz donde se encuentra. Y lo que te diga lo repites en voz alta. ¿Qué te dice, María? ¿Quieres repetir en voz alta lo que te dice? Gracias por ser una buena hija. Gracias por ser una buena hija. Y que les pida perdón a todos mis hermanos. Mira qué bonito. Por no haber sido el padre que ellos querían. Ajá. Bien. Ahora pregúntale a papá si quiere pedir autorización a la luz para ver qué es lo que traes en los hombros tan pesado cargando. ¿La autorizaron? ¿La autorizaron? Sí. Bien. Ahora permite que papá revise para ver qué es eso que traes ahí en los hombros que te pesa tanto. Bien. 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 Y dime qué es eso que traes ahí en los hombros. Bien. ¿Te dice algo? Una persona Es una persona Pregúntele a esa persona ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué te contesta? ¿Qué te dice? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué te dice? Ahora yo voy a contar del 1 al 3 Mari Y permites que ese hermano se exprese 1, 2, 3 Hermano, ¿me quieres decir qué haces en los hombros de Mari? ¿Desde hace cuánto tiempo estás ahí? 20 años ¿Y en qué momento te pegaste a ella, hermano? Para que se pierde las cosas ¿Qué te dice? ¿Vale? ¿Qué te dice? 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 ¿Qué te dice, María? Nada. ¿Le quieres preguntar su nombre? Sí. Me pregúntale cómo se llama. ¿Cómo te llamas? No. No. Yo. No. ¿Y quién es? Esteban Esteban Esteban, ¿y cómo moriste en tu última vida? Esteban Trae a la pantalla mental de Mari ¿Cómo moriste en tu última vida? Ve ahí Tuberculosis Tuberculosis Y atentos ¿Y qué problemas le estás generando Esteban? En su garganta En su garganta ¿Molestias en su garganta? ¿Y qué más? En su espalda ¿Por qué te trae cargando ahí? Esteban, dime ¿En qué año moriste? Ve ahí Lo primero que llegue a tu mente ¿En qué año? En el 80 En el 80 En el 80 Ajá ¿Y qué otra cosa le generas a Mari en su cuerpo? Dolores 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 en sus huesos En sus músculos Dolores en los huesos y en sus músculos Esteban ¿Le quieres pedir perdón a Mari Por estarle generando tanto dolor y molestias? Te quieres ir a la luz Donde te corresponde estar ¿Lo quieres hacer? Mari, ¿qué dice? Porque yo no lo voy ¿Qué no? ¿No quiere? No Hermano, sube solamente Un momento a la luz Solamente un momento Y tú decides Si regresas a esta oscuridad O te vas a la luz Dime, ¿tenías familia? ¿Hijitos? Sí Bien ¿Y quiénes serán tus hijitos? ¿Hombres, mujeres O uno y uno? Dos hombres Dos hombres Bien Seguramente que tus hijos Te están esperando ahí en la luz O tus padres O tu abuelo Algún familiar Y tú estás acá durante tanto tiempo en la oscuridad ¿Quieres subir un momento y decides? Sí Bien Sube ahí a la luz Mari envuélvelo en luz blanca Para que pueda subir más fácil Estoy poniendo ahí una lucecita Que lo va a guiar Esteban, ¿ya estás ahí? Esteban, ¿ya estás ahí? ¿Les quieres dar un abrazo? Sí Abraza a tus abuelos Y dime, ¿qué te dicen, Esteban? Bienvenido Bienvenido, mira qué bonito Ahora sí eres feliz, ¿verdad? Sí Sí Mira cuánto tiempo perdiendo trabajo en la oscuridad En los hombros de la pobrecilla Mari ¿Estás contenta? Sí Sí Bien Ahora regresa solo un momento con Mari Regresa solo un momento Y si decides quedarte allá, vuelves a subir Pero ahorita baja con Mari un momento Y dime, ¿le quieres pedir perdón por todo eso que le causaste? Sí La pasó muy mal Pídele perdón entonces Mari, ¿lo perdonas? Sí Bien Ahora Esteban, recoge tus energías de este cuerpo Recoge tus energías de otros cuerpos Y llévalas, llévalas contigo Mete en paz Lleva todas tus energías, retíralas Sácalas de la espalda de Mari De sus hombros, llévalas contigo Que la paz del universo te acompañe siempre Entrégale todas tus energías, Mari El dolor en tus huesos, los músculos, la espalda Y ese cansancio Entrégaselo Ahora sí Esteban, cuando estés listo y hayas retirado todas tus energías Del cuerpo de Mari Ya te puedes ir a la luz, vete en paz Ya están ya los Mari Sí, con sus abuelos Mira qué bonito Esteban, ¿estás feliz? Sí Me da gusto que estés feliz Ahí ya no se siente dolor ¿Cierto? Sí Ahora que estás en esa dimensión de luz Quisieras pedir autorización Para retirar de Mari Sus enfermedades Bien, pide autorización ¿Autorizaron? Mira, maravilloso Ahora sí, ayuda a Mari Retírale todas esas dolencias Todas las enfermedades Todas las cosas que estén ahí lastimando su cuerpo físico y espiritual Mari, envuelve tu cuerpo en luz En agradecimiento, en amor Para que sea más fácil ¿Te gusta? Sí Disfruta eso Y agradece al universo la oportunidad De estar bien Y suelta todo eso que ya no necesitas Que ya no sirve Y autorizar Ya se lo puede llevar Esteban Ya se lo puede llevar Esteban Poco a poco Poco a poco Parte por parte De mi cuerpo Lo está moviendo Lo está moviendo Bien Y Me siento bien Excelente Maravilloso Envuélvete en luz En agradecimiento En alegría Y en amor Que se lleve también eso ahí de la garganta Porque eso es de él Que se lo lleve Porque el suelta de la garganta De la garganta Esses attrawa Amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Ya terminó? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ya se fue, Mary? Sí. Ahora revisa si está papá ahí. ¿Por qué no nos hemos despedido de él? Ni le hemos despedido de él. Ni le hemos dado las gracias aún. Sí. Pregúntale a papá si está ya con mamá. No. No. Ahora pregúntale a papá. Si nos permite la comunicación con mamá, pregúntale si está bien en dónde está. No. 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 con testa con testa con testa bien ahora dale las gracias a papá por lo que hizo por ti y despídete de él y dale un buen abrazo te quiero mucho voy a estar bien ¿qué te dice Mari? ¿lo quieres repetir? te quiero mucho voy a estar bien te quiero mucho voy a estar bien pregúntale si le quiere dar un mensaje a sus nietas y a sus nietos ¿lo quieres repetir en voz alta? a su nieto Mario a Mario que sea muy feliz ahora que se va a casar que sea muy feliz ahora que se va a casar y a los demás que se porten muy bien y que los quiere mucho mira qué bonito bueno bueno ahora sí despídete de papá tiene otro mensaje tiene otro mensaje a ver bien que nos lo diga para su hijo Donato para Donato ajá que lo quiere mucho y que sigue el camino del bien que que no siga tomando bien excelente gracias pregúntale si le quiere mandar un mensaje a Eli por tanto dolor que ha pasado pregúntale si tiene algún mensaje para ella que va a ser muy feliz y lo que espera lo va a tener sí bien ahora sí nos vamos a despedir de papá Don Refugio yo también me despido siga su proceso allá en la luz que la paz del universo lo acompañen siempre está contento ¿verdad Marí? sí hoy hiciste algo bueno por papá y él también hizo algo bueno por ti bien hecho ahora vámonos al origen del miedo a no tener agua ni comida de bien profundo no necesitas esforzarte porque eso llega solo profundo profundo ¿dónde se origina el miedo a no tener agua ni comida de ahí? ¿dónde se origina o no? ¿dónde se origina o no? ¿dónde se origina ¿Ya estás ahí, Mari? Eliodoro ¿Cómo? Eliodoro ¿Y quién es Eliodoro? Es un hombre Es un hombre, ajá Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí con Eliodoro? Revisa los detalles Utiliza tus diferentes sentidos Y cuéntame, ¿qué pasa con Eliodoro? Tiene su ropa, toda su ropa es rota, sucio ¿Está sucio, es un indigente? Sí ¿O solamente es una persona muy pobre? Indigente ¿Es un indigente? ¿Qué está pasando? Tiene hambre Tiene hambre, dice él Tiene hambre Sufre mucho No tiene comida ni agua Está tirada en la calle ¿Y qué nacionalidad tienes ahí? Americano ¿Un americano? Sí 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 Eliodoro, ¿y tienes familia? No No tiene No tiene nada ¿Y dónde te resguardas del frío y del sol? La calle ¿Dónde se puede? ¿Qué año sientes que es ahí? Lo primero que llega a tu mente Setenta y seis Setenta y seis ¿Y los números anteriores? Mil Mil, ajá Mil setenta y seis Eliodoro Adelántate ahí en esa vida Y cuéntame qué sucede No sabe No sabe quiénes fueron sus papás No conoce a sus padres No supo de dónde vino Eliodoro Vete al final de esa vida Vete al final de esa vida Y dime cómo muere tu cuerpo ahí Lo atropellan Lo atropellan Lo atropellan Lo atropellan ¿Ves tu cuerpo ahí? Sí Ajá Ajá Y dime cómo está tu cuerpo Aplastado 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 Ajá Y dime, Eliodoro ¿Te vas a la luz? ¿Te vas a la luz? ¿O ya estás en la luz? Quiero ir a la luz Bien Bien Quiero saber si Estás con María O eres María Soy María Bien Ahora sí, Eliodoro Te puedes ir a la luz ¿Ya estás ahí? Sí Y revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué fuiste a aprender? ¿Crees insbesondere? calmadadadadadadadadadadadadad kilograms ¿Y qué fuiste a prender ahí? ¿Y qué fuiste a prender ahí? ¿Cómo en una vida donde no tienes nada, fuiste a aprender a ayudar a los demás, a los que necesitan? ¿Cómo en una vida donde tienes nada, fuiste a aprender 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 a aprender? ¿Cómo en una vida donde tienes nada, fuiste a aprender 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 Aconsejando ¿Cómo? Dando las cosas Aconsejando Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Quisieras darle un mensaje a María? ¿Qué es tu misma esencia? ¿Qué es tu misma? ¿Qué es tu misma? ¿Qué es tu misma? Que no tenga miedo Que no se preocupe Que no se preocupe Que Dios es el que nos provee Todo lo que nos haga falta ¿Qué es tu misma? ¿Qué es tu misma? ¿Qué más te dice María? Está feliz Está feliz Está feliz, ¿verdad? Sí Es que allá Tiene todo lo que necesita Allá en la luz Todo Todo Eleodoro ¿Quieres pedir autorización a la luz Para acompañar a la luz Para acompañar a María ¿A que encuentre a José? Pide autorización a la luz Pide autorización a ver si permiten Sí Maravilloso Entonces Llévala ahí Sí Ya estás ahí, Mari Sí Y ahí está tu hermanito Sí ¿Le quieres dar un abrazo? Sí Sí Abraza a tu hermanito Y dile todo, todo lo que siempre le has querido decir Siéntete feliz Bien feliz Ya no hay por qué estar llorando ni sufriendo ¿Cierto? Sí Eso Sí Abrázalo mucho Sí Dile todo lo que lo amas Te amo hermanito Te amo ¿Quieres repetir lo que te dice José? Él también Él también También te ama Sí Sí Sí, claro Ahora pregúntale si está bien Muy bien Sí Muy bien Sí Mira Y pregúntale si tiene un mensaje para ti Y le repites en voz alta Para mi hermano el más chico Para mi hermano el más chico Sí Sí Que lo quiere mucho Que deje de tomar Que deje de tomar Que eso nunca lo ha dejado ser feliz El seguir tomando Que no tome más Que lo quiere mucho Que lo quiere mucho Quieres repetir lo que te dice Me abraza Mira qué bonito Me da gusto verlo Ajá Pregúntale si Si estuvo ahí cuando nacieron sus sobrinas Las hijas de Eli De la niña más chica Él estuvo ahí Mira Ahora 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 Mari Ya que te das cuenta Que él está bien Y que está al pendiente de ustedes ¿Quieres dejar pasar el dolor De la muerte de su cuerpo? Porque solo fue su cuerpo Él está ahí Sí Sí Bien Entonces cerramos ese ciclo Sí ¿Estás lista para cerrar eso? Sí Bien Entonces Platícale a José Y dile que ya nunca más va a haber lágrimas Porque él está bien A ver qué opina ¿Está de acuerdo? Sí No Dile que como no Claro Improbado Insiga Si ¿No? Sí No Está bien Ya No No Entonces No Es ¿Está contenta Mari? Sí Mira, siente el cariño de tu hermanito Sí Ahora pregúntale a José si quiere pedir autorización a la luz para retirar el tumor de tu cuello Bien, entonces entregale eso Entregale eso que se lo lleve Bien, entonces 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 Bien, entonces, Bien, entonces, Bien, entonces, Bien, entonces Bien, entonces Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sí Excelente, entonces ve ahí Ve al origen ¿Y ya estás ahí? Sí Sí Y cuéntame qué está sucediendo Era mía ¿Cómo? Era mía Es otra vida, María Y ahí, ¿cómo te llamas? Elena Elena ¿Elena en inglés o en español? En español En español Verifica los detalles, Elena La época Y cuéntame ¿Cómo era ahí? Monte Era un monte Es una casita chiquita, vieja Es una casita chiquita y vieja Y ahí, ¿eres feliz o triste? Trista Trista ¿Porque estoy sola? ¿Gracias? ¿Por qué estoy sola? ¿Y qué año sientes que es ahí? 1700 1700 ¿Y tienes familia ahí, Elena? Sola ¿Sola? ¿Ni padres? Nada Nada ¿Y eres rica o pobre? Pobre porque tienes una casa chiquita y vieja, ¿verdad? Ya me habías dicho, ¿cierto? Mucho terreno pero, es mucha tierra pero, la casa es, es un, como un cuarto de madera viejo Un cuarto de madera viejo, sí María, ¿y cómo mueres ahí? María, ¿y cómo mueres ahí? De vejez Ajá Y triste Ajá Busca un evento en esa vida Que sea bien importante Búscalo ahí Uno Dos Tres Ab cruces Cres Y Buen Tenemos o Gracias. Trabajo la tierra para generar mi propia comida. Trabajo la tierra para generar mi propia comida. Mari congela esa imagen, congélala ahí. Y ahora haz un puente a la vida actual. Y dime... ¿Qué aprendes de ahí? Ahora te das cuenta por qué no te has salido de ese trabajo donde te explotan. ¿Te sientes feliz por saber? ¿Por darte cuenta? Sí. Ajá. Y sígueme platicando. ¿Qué ves ahí? Quiero salir de ahí para salir adelante. Ajá. No puedo trabajar solamente por mi propia comida. Así es. Ahora regresa a la vida de Elena. Ve ahí. Y busca otro momento igual de importante como ese. O más. Es. 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 Y ya estás ahí. Sí. y cuéntame que está sucediendo 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 y dime, ¿vas a la luz o ya estás ahí? Ya estoy ahí Se acabó la tristeza Eso, bien Bien hecho Revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí Gracias por ver el video Que no tenemos por qué estar solos Habiendo tanta gente Elena, desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Le quieres dar un mensaje a María? Que es tu misma esencia Bien Bien Que sea feliz Que sea feliz Que lucha por lo que quieras Bien, pues Gracias por el mensaje Elena Yo me despido de ti Y sigue tu proceso allá en la luz Que la paz del universo te acompañe siempre Mari, ¿te quieres despedir ya de Elena? Sí Bien Bien ¿Ya te despediste? Bien. Ahora prepárate porque ya vamos a regresar. ¿Estás lista? Guarda aquí en tu corazón todos los mensajes bonitos. Pero antes hay que despedirnos de este. Ya nos despedimos de Eleodoro. Nos hace falta despedirnos de José. ¿Cierto? Entonces dale las gracias a tu hermanito por haberte llevado esa vida de Elena. Ya está. José, yo también me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora Mari, guarda aquí en tu corazón todas esas cosas lindas. Todos los mensajes, el aprendizaje, toda la información. Con salud, positivismo, nuevas etapas de vida, nuevos proyectos, nuevas aventuras. Y mucha gente que conocer. Muchos amigos que hacer. Ahora voy a... vamos a llenar estos puntos de luz y cubrimos. Llenamos y cubrimos de luz. Aquí tenemos otro pocito de luz. Llénalo. Y cubre. Llénalo y cubre. Llena este punto de luz y cubre. Y a la altura de los genitales, Mari, también tenemos otro. Llénalo de luz y cubre. Y ahora asegúrate de haber llenado de mucha, de mucha luz donde estaba Esteban. Ahí en tus hombros. Todo el lugar que ocupaba él, confirma que esté lleno de luz. Verifica. Ya está. Bien. Ahora voy a contar del 1 al 5. Irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Cuando llegues a casa, a la hora normal de descansar, te acostarás y dormirás bien profundo, profundo, profundo. Integrando toda la información que recibiste. Recordando la cara feliz de tu hermano, de su amor. Las vidas a donde hoy el universo te permitió accesar para tu aprendizaje y crecimiento. Tu compromiso de estar feliz. Y sola. Y sola. Nunca más. Uno. Estamos regresando. Dos. Te sientes ligerita, ligerita. Esa pesadez de tus piernas y de tus brazos que pusimos al inicio, permites que se vaya. Ya no la requerimos. Ahora te sientes que flotas, ligera, ligera. Puedes escoger un lugar bonito para flotar. Puede ser la playa si te gusta. O puede ser el parque. O un terreno bien bonito con árboles frutales. Lo que más te guste a ti allá. Seguimos regresando. Tres. Y ligera, ligera, cada vez mejor, más tranquila. Seguimos regresando con mucho amor en tu corazón. Mucha alegría. Porque hoy empieza una nueva etapa. Una nueva aventura de vivir. Cinco. Despierta. Buenos días. Buenos días. Esta está muy chiqueada, ¿no? Está muy chiqueada, ¿qué no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues ahí todo el mundo me la chiquea. Pues, ¿qué es eso? ¿Cómo? No sabe qué es chiqueada. Chiqueada es consentida, querida, amada. ¿Quién? Pues, ¿quién no? Vea nomás. ¿Quién? No, hombre. ¿Qué va, Álvaro? Quién se chiquea. ¿Cómo se siente, Mari? Bien. ¿Cómo bien? Muy bien. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo es muy bien? Ligerita. Muy ligera. Contenta. Contenta. ¿Verdad? ¿Lista? Como que me quitaron muchas piedras de encima. ¿Verdad que sí? Y eso es literal, ¿eh? Mucho, mucho peso de encima. Y entonces, ¿ahora ya estás lista para iniciar una nueva etapa, Mari? ¿Ya vas a cerrar ese ciclo aquí con ese trabajo donde te explotan? ¿Estás lista para eso? Claro, porque la vida siempre va a estar llena de oportunidades, nomás hay que tomarlas. Sí. Con valentía, sin miedo. Porque si eso es una aventura. Nada más que luego somos demasiado formales. ¿Verdad que sí? ¿Qué fecha es hoy? De junio de abril del 2015. Eso. ¿Y de qué ciudad viene usted? De Juana. ¿De...? Digo, ay, perdón. Ensenada, Baja California. De Ensenada. La tierra que me vio nacer. Mari, ¿y quiere que compartamos su sesión? Sí. Bien, ¿qué consejo usted le daría a las personas que están ahorita como usted estaba antes? Que se dé la oportunidad de atenderse para que vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que notas, Mari? Soy otra. Pero especifíqueme, usted me habla muy general. Me siento más segura, más contenta, sin miedo, sin tristeza. Entonces, vamos a soltar un poco allá a la familia, que cada quien se haga cargo de sus cosas. Ya no vamos a estar tan insistentes. Porque también eso es parte de la preocupación, estar siempre al pendiente de todo y preocupado por todo, ocupándonos antes de tiempo. Y haciendo eso, también le damos oportunidad a la familia, que ellos vayan tomando la batuta, desarrollan recursos para defenderse en la vida cuando están solos, para salir adelante, para organizarse, para cuidar, para trabajar, para... Prometido. 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 Eso. Prometido. Se me vale el avión, pues que es ese. No, no. Ya se me fue el avión. Sí, sí. No, no quise decir eso, o sea, yo... Prometido. 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 Como dijo que este, que tenía que agarrar su vuelo, pues, ay, pues ya le quité su tiempo, le quise aver sort, entende. No, 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 yo estoy muy bien temprata day. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas duraron? Más o menos, un poquito menos. Yo sentí como media hora.